El escritor oaxaqueño Aragón Iriarte, ganador del Premio Gran Angular 2017 de Literatura Juvenil, aseguró que su libro, Kodiak Beer, está lejos de ser una guía para solucionar trastornos como la depresión y la ansiedad, sino más bien se trata de una historia con la que jóvenes y adolescentes se pueden identificar. Yo no me atrevería, por supuesto, a dar como soluciones, entre comillas, o a dar consejos, mucho menos. Entonces, sí, nada más es esta aplicación de la experiencia y yo creo que si le ayuda a los lectores, pues qué bienvenido y yo me sentiría bien feliz. Nada más es como una propuesta de cómo es vivir con estos trastornos y cómo es el entorno alrededor de una persona que sufre esto. Entonces, no creo que declare esto que es como una ayuda, porque no es, es más una historia. En entrevista con Otimex, el joven escritor aclaró que no se trata de una obra autobiográfica, sino basada únicamente en experiencias vividas en relación con estos trastornos. En sí, el personaje no es autobiográfico, la novela tampoco, pero los trastornos, sí. La situación, sí, por supuesto. Es un fenómeno que a mí me sucedió y yo creo que lo pude representar ahí lo más fiel que podía. Pude plasmar todas las sensaciones que yo tenía en los momentos de depresión y ansiedad. Se los paseo, se los heredé a mi personaje entonces. Exacto. Pero autobiográfica en sí, no, no. Con una afición y pasión por autores existencialistas, Aragón Iriarte explicó que Kodiak Berr cuenta la historia de un introvertido pintor de 17 años que padece depresión, ataques de ansiedad y tiene ideas suicidas. Porque muchos piensan que ir a un psicólogo o un psiquiatra es como sinónimo de ir a un loquero o ya estar demasiado mal. No, y no. O sea, los profesionales como los psicólogos y los psiquiatras te pueden ayudar muchísimo y de hecho son los que mejoran la calidad de tu vida. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.